En una sesión extraordinaria, funcionarios del Museo Nacional hicieron la petición al Consejo Municipal para exponer la situación actual del sitio arqueológico El Cholo. Este lugar está ubicado en Palmares, en Pérez Celedón. Milna Rojas y Adrián Vadilla, el Departamento de Antropología Histórica, además del director del Museo Nacional, Christian Klander, se encargaron de mostrar fotografías e historia. En el 2007 se iniciaron las excavaciones en el sitio, donde se descubrió un centro ceremonial indígena. Además, con la apertura de un camino se habló del daño que se estaba provocando a la zona. Tras ello, el Consejo Municipal había tomado un acuerdo para proteger el sitio. Luego de la decisión, pasaron varios años y ahora, con el fin de buscar una protección, en el Museo Nacional pretenden que el municipio compre la finca donde está. Una de las opciones que se ha analizado profundamente en el Museo Nacional es, bueno, en realidad el sitio tiene que ser conservado. La familia es una propiedad privada, pero básicamente no se pueden remover las estructuras. Si las removemos, las destruimos e incluso perdemos mucho el patrimonio, incumplimos la legislación, o sea, es totalmente inviable. Una de las propuestas que a mí me ha parecido, digamos, más lógicas y que sea incluso, digamos, la posibilidad de que la Municipalidad de Pérez Celedón adquiera la propiedad. Y en ese esfuerzo conjunto, el apoyo de la Municipalidad realmente vendría a ser un apoyo, viene a ser un elemento importante para poder garantizar la preservación y la protección y poder mantener el esfuerzo de seguir investigando, documentando la importancia de este sitio. Durante esta sesión estuvieron presentes propietarios del Cholo, quienes se mostraron hasta molestos con la exposición que realizaron los funcionarios del Museo Nacional. No tiene ningún valor por la sencilla razón de que nosotros tenemos más de 70 años de vivir en Pérez Celedón, ahí en esa parte, y a mí me consta que esa tierra ha sido huaqueada terriblemente, porque inclusive unos tíos vivos excavaron ahí por años. Y ese es un sitio que ha sido removido mucho. El 80% de lo que hay ahí ya está excavado. Yo no sé qué es el interés o qué es lo que se proponen los del museo, porque en realidad ya no tiene ningún interés arqueológico. Posteriormente a las exposiciones hechas, el presidente municipal, Manuel Alfaro, habló de la necesidad de crear una comisión tripartita, donde se analiza el tema. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con la familia? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con el museo? Incluso podríamos hasta convocar una comisión tripartita y llegar hasta más allá, a buscar esos fondos para ver cómo se le cancela a la familia Fonseca, que también sé, y de antemano casi lo garantizo, están también anuentes a negociar, pero no quizá a como que le digan, salgan de aquí porque todo esto es un sitio arqueológico y esto no se puede tocar.